La señora Rebeca abriendo la famosísima combi pastelero, vean y vean todos esos ricos pasteles que van llegando, vean Ahí van sacando este que es el hawaiano que es mitad cheesecake y mitad zanahoria Vamos a ver cual más le pasan por acá, vean ahí se alcanza a ver el de mocha, los cheesecake, el de chocolate, el de zanahoria muy bueno también Vean ese de zanahoria con pan casero, super deli, el de durazno ahí se ve, pero vean los de chocolate, oigan están inmensos Y bueno desde la combi pastelera, porque si no llega la combi es como si no hubiera venido la señora Rebeca, chequen ahí están los pastelitos Y bueno vean nomás, este es nuevo, este cheque nomás, se llama capricho, que es un bizcocho bañado en tres leches y en medio con un flan napolitano Vean nomás, aquí la señora Rebeca nos estaba explicando y bueno, ahora sí, ahí está este chocoqueso que le están haciendo las rebanadas Aquí la tía, como siempre con toda la actitud, vean eso, oigan, vean en cuanto parten el bizcocho, como se hace, la textura del chocolate Ahí se alcanza a tomar el queso también, una verdadera chulada aquí, desde el tianguis, vistas de la cantera que se pone todos los sábados por la tarde Aquí los pueden encontrar esos ricos pasteles, pregunten solamente por pastelería Tikiniki y solitos van a llegar, ahí está, oigan, ala Y bueno, a atender, ahora sí, aquí pidieron este, que es zanahoria, que es una chulada, vean nomás el bizcocho que es casero, ahí se ve hasta la nuez y todo el show Por acá pidieron, vamos a ver, el de chocoflan o el imposible, que es flan con cajeta, ahí con su bizcocho de chocolate también, que es una verdadera chulada Acá pidieron también, este que es napolitano tricolor, este es, chequen, chocolate, fresa y vainilla, para probar de todo un poco, para mitigar el antojo de todo Vamos a ver, este de fresas con crema, oigan, ahí con su fresita por encimita, que también es una verdadera chulada Vean una mega rebanada, la fresita por el medio también, que es la super deli, el paisito de fresa que no puede faltar tampoco Y bueno, vean nomás, ahí se ve el cheesecake también, pero otro pai, la fresa, recuerden que es natural Y todos los pasteles, cheesecake, pies, que vean hasta el flan, son 100% caseros Y el de tres leches tradicional con su bizcocho de vainilla y su crema pastelera tampoco podían faltar el flan, oigan Que todos tanto esperan, ahora sí, que tocó posear algo deli con esta chulada de cosas Nada más falta el cafecito y vean, con este pastelito de tres leches